Hola a todos amigos y amigos de la Huasteca Ahora en este día muy especial, 6 de enero Día de los Reyes Magos Ahora que vamos a ir a romper la piñata En el lugar, la comunidad que se llama Cerro Chilapérez Y para llegar a esa Comunidad, tarda como una hora Y con 20 minutos Bueno amigos y amigos de la Huasteca, quiero que me acompañen Este ver el video y recorrer este camino Hola, hola a todos amigos y amigas de la Huasteca Muy buenos días Hoy es un día muy especial Hoy es 6 de enero 2021 Hoy es el que celebra el Día de los Reyes Magos Estoy aquí muy contento Con los niños Están aquí todos formaditos Hola niños, ¿cómo están? ¿Están contentos? Sí Están bien, van a recibir dulce Ahorita van a recibir, primero van a romper la piñata Están todos los niños Bien felices, para llegar a su corazón Este apoyo es mandado por mi amigo Carlos Que se encuentra en Estados Unidos Que van a romper la piñata Los niños están bien felices El día muy especial El 6 de enero 2021 El año nuevo ¿Van a romper la piñata? Sí Sí ¿Primero a las niñas o niñas? Sí 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 El Espíritu Santo ¡Vamos! 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 Es así como amigos y amigas en la Azteca ya como bien los niños, bien contentos, bien felices su día. Ya les digo, reyes magos. ¡Uno, dos, tres! ¡Arrecio! ¡Ja! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le dice, una, ya le dice dos... ¡Ya le dice tres! ¡El tiempo se acabó! ¡Tap, tap! ¡Ya le dice, dale! ¡No pierdes el pino! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le dice, una, ya le dice dos... ¡Ya le dice tres! ¡El tiempo se acabó! ¡Ah! ¡Ya le dice, dale! ¡Gracias por ver el video! ¡Muy bien! 1, 2, 3 1, 2, 3 El tiempo se acabó Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes El tiempo se acabó Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres El tiempo se acabó Dale, no pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste dos Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres El tiempo se acabó Dale, no pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Pierdes el vino Ya, pero ya no se va romper Yo no me voy romper Quiero vean Uno, dos, tres Dale, dale, dale Ya como vieron amigos y amigos de la boteca, el piñeta no se rompió, se ven duro, tuvo que romperlo Y sigue otro, vamos a ver otro pequeño, otra piñeta más, le agradezco a sus sillas, a sus pequeños Un día muy especial, un día de los reyes magos Le voy a mandar saludos a todos los amigos de Estado de México, Argentina, Sinaloa, Coahuila, toda la República Mexicana Y vamos a empezar, papá Otra vez ya, fórmense Otro más, otro, piñeta más ¿Quién va a pasar? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quieren pasar? ¿Falta? Pásale 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 Ándale Valiente Dos, tres Y en las canta Y las canta eliminados Lectura Un al Chico Un al Chico Un al Chico An정 Quiere Trece 할 Tompicio Al Chico Un al Chico Cuando se están mirando Porque si lo pierdes, pierdes el cuanillo Ya le dices una, ya le dices dos Ya le dices tres, si Dios ya te acabó Bien, ¿vas a ver? ¿vas a ver? Uno, dos, tres Una de las que salen, no pierdes el cuanillo Porque si lo pierdes, pierdes el cuanillo Ya le dices una, ya le dices tres Ya le dices tres, si Dios ya te acabó Niño, tú A ver, ¿que van a pegar? Aguas, aguas, ahí va Golpe Uno, dos, tres ¿Vale, dale, dale? No pierdes el cuanillo Porque si lo pierdes, pierdes el cuanillo Ya le dices una, ya le dices dos Ya le dices tres, si Dios ya te acabó Bien, bien, ¿vas a ver? ¿Vale, contamos? Uno, dos, tres Dale, dale, dale No pierdes el cuanillo Espérate, espérate 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 Osorio Niño a Asurio Niño a Asurio Niño a Asurio No, niño Vale, vale Vale Uno, dos, tres. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita. Déjame. Ahorita, ahorita. Ahí está vos, ya está vos. Quiero la piñata. Ahora que formen para el comportamiento. ¡Sí, se robaron! Formenle, niños. ¿A dónde? ¿Para acá, no? Ahí mero. ¿Le formen acá? ¡Niños, niños! Así está, amigos, amigos de la Huasteca. Así como nos están pasando los niños. El día muy especial, 6 de enero. El día de los Reyes Magos. Estoy en la comunidad de Cerro Chila Pérez. Municipio de Tantuyuca, Veracruz. Y ya les voy a entregar. Este es el motor de salud niños. ¿Ya están formados? ¿Están? Espacio. Están pasando en fila. Niños, niños. Están pasando en fila. Niños. Da el sombrerito y lleva el sombrerito primero. No. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Amigos y amigos de La Huasteca Así como pasaron los niños Bien contentos como rompieron Las piñatas Bien contentos, bien felices Hoy es su día 6 de enero 2021 El año nuevo 2021 Y muchas gracias por ver este video Y recuerden like Dar nuestro like a nuestra página Estamos como La Huasteca Y muchas gracias Saludos a su amigo Nacho